Seguimos avanzando con humildad Cuando salí a bailar te conocí hermosa Robaste mi corazón con tu belleza Estoy enamorado, tu mirada me gusta Entregarte yo quiero todo mi corazón Robaste mi corazón, por eso te prometo Amarte toda la vida y no dejarte jamás Robaste mi corazón, por eso te prometo Amarte toda la vida y no dejarte jamás Para las chiquitas enamoradas En Coquegua ¡Eso sí! Cuando salí a bailar te conocí hermosa Robaste mi corazón con tu belleza Estoy enamorado, tu mirada me gusta Entregarte yo quiero todo mi corazón Robaste mi corazón, por eso te prometo Amarte toda la vida y no dejarte jamás Robaste mi corazón, por eso te prometo Amarte toda la vida y no dejarte jamás Amarte toda la vida y no dejarte jamás Robaste mi corazón, por eso te prometo Robaste mi corazón, por eso te prometo Amarte toda la vida y no dejarte jamás Amarte toda la vida y no dejarte jamás Y siempre recordando a mi gente En Argentina, Brasil, Bolivia, Chile y todo el Perú Amarte toda la vida y no dejarte jamás ¡Segredo! ¡Eso sí!